Y que aquí te ofrecemos, Señor, que la luz de tu gloria la ilumine hacia el maíz. Hacébate este cordero, arrastrándolo en el rey cercano, y acógelos del maíso, y en tu sede, y en tu sede, y en tu sede, y en tu sede. El 30 de octubre de 1998, es un día que nunca me olvidaré. El policía dentro de mí murió ese día, y esa noche la ciudad de Raccoon se retiró, gracias a las armas de biografía creadas por Umbrella. De alguna manera me haces salir, pero demasiados otros no son tan suerte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 nos vienen a la ments. aso te руco geka el porus a mi heyキ I ahlo de media todo si para agón el ono en copper es El jefe le dio a la orden a él mismo, ayudó a él, le dijo. Estoy seguro que los chicos no vieron a salir de aquí para cocinar marxamillas. Quizás lo hiciste. Tienes un sentido extraño. Te voy a dejar en un pequeño secreto. Justo entre nosotros. Muchos de gente han perdido aquí. Y ha sido así durante un tiempo. Bueno, entonces, debería ser otro día en la oficina, ¿verdad? Quiero decir, la semana pasada había un buscador de pescadores. Estoy seguro que lo haré lo mejor para ayudarme. Creo que esto es todo. ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¿Te has bebido el bar entero? ¡Vaya sitio más tétrico! ¿Hay alguien ahí? ¡Vaya! ¡Vaya sitio más títulos! ¿Has ido? Tal vez que te vayas y miras. ¿Qué es el auto? No quieres comprar un ticket de parque. Mucho por ayudarme. ¿Cómo le hubiera ido? ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? ¿Alguien de casa? Esto no es bueno. 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 ¿Qué es la situación? 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 ¿Dónde estás? ¿Qué es la situación? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. Where's everyone going? Bingo. Oh, nice. Windmill. Copy that. And be careful. First out. Oh, nice. Oh, nice. Oh, nice. No, no, no. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no ¡Suscríbete! 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 ¡Feña está! ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va eso! ¡Sí, dispate! ¡No me jodas! 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 ¡Ahí está! ¡Va! ¡Pero qué coño! ¡No me f***! ¡Pero qué coño! 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 ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. What's that noise? No, 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 no. No, 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 no. That hurts, you know? Seemed like you really wanted to talk. How observant, señor. Now, uh, say, uh, you got a smoke? I know those things will kill you. Oh, well, maybe just untie me then, huh? Joder, not this guy! Who are you? Yeah, stop right there! Sacrificial lamb. Then you will receive our most sacred body. It begins now. Oh, what the fuck. Hey, stop it. Hey, Yankee. Go ahead. Hey, I'm Luis Serra. I guess you, me, beg the wrongest spot to vacation, eh? Hey, stop it. You move, I move. And I'm beat up in office cities. I can see you, me, I can see you, me, beg the wrongest spot to vacation. Bet you've been in spots like this before, huh? I guess you're here looking for someone. One more guess. Maybe, some missing senorita? Young girl. Talk. Now. All right. Si. Heard chatter about moving senorita. Moving her. Where? Who knows? But, later, saw some men dragging someone to the old church. Mierda. Ah, hanging with you. Not healthy. Not healthy. Ah! Ah! Ah. Ah! 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 Hey, we're not done here. Later, amigo. Shit, they took my gear. Condor One to Roost. I've located Baby Eagle. It sounds like she's being kept in some church. Great. That's good news. I heard it from this guy I met. Said his name is Luis Serra. There's something fishy about him. I need you to run a background check. We'll call Condor One. I'll see what I can find. In the meantime, make your way to that church. Right. I'm probably due for confession anyway. Condor One, out. You can run, but you can't hide. I'm still shooting. You can run, but you can't hide. I'm still shooting. Let's go. I'm still shooting. I'm still shooting. I'm still shooting. I'm still shooting. ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¿Dónde está el Forastero? ¡Maldito cerdo! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Present for ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! ¡Agarradlo! ¡Ahí va eso! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ rabbits! ¡No puedes, hombre! ¡Pero no te等! ¡Suscríbete! ¿Qué es que estás ahí? ¿Dónde estás? ¡A lo que coño! ¡Cuidado! ¡No, perdo! ¡No, cuerpo! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿My blood? Bruce to Condor One I've got that intel you requested on Louis Serra It seems he used to be a researcher for Umbrella Umbrella? I should have left him in that bag to rot I'm sending you the details Take a look But Baby Eagle is your priority Copy that Making my way to the church Condor One Out 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí va eso! 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 ¡Ahí va! 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 ¡Ah! 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 ¿Qué es el tamaño de eso? 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 No, 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 no. 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 No, no. 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 Esto es lo que estoy hablando. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué es este lugar? Un tipo de espalda. El mismo marco de la iglesia. El 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 marco de la iglesia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Puedes correr! ¡Pero no te puedes esconder! ¡Suscríbete! 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 ¡Agárralo! ¡Más vencido! ¡Suscríbete! ¡Jackslír! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 Bien. ¡No se va a matar! ¡No se va a matar! ¡Vamos! ¡No se va a matar ahora! Gracias por ver el video 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, 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 Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. 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 Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío. Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Qué pasa? 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 ¡Vamos! ¡Hey! ¡Listen! ¡About earlier! ¡Yeah! ¡About that! ¡Hey! ¡Vení que encontré que estás perdida señorita! ¡Señorita tiene un nombre y es Ashley! ¿Estás? Ni... Mi nombre es Luis. Encantado. Muy bien. Todos tenemos nombres. Ahora, entonces... ¿Quién eres? ¿Y qué estás haciendo aquí? Muy buenas preguntas, sin embargo. ¡Haga! ¡Ahora! En ese caso... ¡Ahora! 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 ¡Ayú. ¡Es G� time! ¡Horts of them against the two of us! ¡Oh, and let's not forget! These presume is made up of monsters! ¡Done warming up! ¡Sage! ¡Ahora! Ya. If you'd shut up, we'd be good to go. ¡Suscríbete al canal! 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 me at the moment and you really should be telling me what a good job i did busted my ass and managed to hide it right before i got cut which is why i'm still alive the deal was we get you out of here when you deliver the amber no amber no protection louise such a stickler for details huh ada okay then i'll go get it now how about that and i do have something else i need to get too this is roost i've got some bad news condor one with the weather like this the chopper can't make its approach can you stand by until it clears negative too dangerous we're gonna get out of here and find someplace safe i'm sorry i wish i could do more to help don't worry about it we'll swim home if we have to condor one out let's go what's what's gonna happen to me right now let's just focus on getting out of here yeah right so 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 Gracias. 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 I'm definitely going to catch a cold. I have something... I think you'll like. Welcome. I've got something new for you. There's some things money can't buy. Ruby's all rubbish. She makes... Well, well. I can certainly do something with this. Thank you. I'll buy it. Thank you. Ah! That there's a real boomstick, mate. It will reduce your target to a bloody pulp. We're starting to get an idea of your tastes, friend. Your valuables won't do you much good in the grave. Well then, what can I do you for? Ruby's all rubbish. It makes no difference. The price... Well... That's our choice to make. I'll buy almost anything. Pleasant travels. Let's get to it. I'm coming. I'll see. They're falling. Gracias. 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 Quietly. Got it? Okay. I'll... I'll try. Alright. I guess we're doing this. Alright. Holy... We can't get to. We can't get to. Actually we can't get to. We can't get to. We'll be right back. ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde estáis? ¡Sí, te estáis ahí! ¿Dónde estáis? ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, te estáis! ¡Sí, te estáis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Leon! ¡Cease your pointless struggling! Abandon your body to the will of our God. You're a shooting missionary. You know that. Oh, Almighty. Grant me the strength to crush your enemies. Son of a bitch. Ashley, run! Okay. Hasta luego. God, I thank you for your gift. You wanna get ugly? Let's get ugly. Behold the mirror. Yeah, you're a heretic. To think you could be a disfinger... Not, you heretic! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Leon! ¡Leon! ¡Quick! ¡Esta lugar se va a caer! ¡Leon! ¡Quick! ¡Esta lugar se va a caer! ¡Oh, Dios mío! ¡Hey! ¿Estás vindo? ¡Leon, rápido! ¡Esta lugar se va a caer! ¡Gracias! ¡Esta fuego se va a caer su atención! ¡Vamos a seguir! ¡Leon! ¡No voy a convertirse en uno de ellos, ¿verdad? ¡No voy a dejar que eso suceda! ¡Yo prometo! ¡Esta lugar se puede hacer que se haya caer una una someplacella buena que alguien에게 haciassen! ¡S này! ¡Esta lugar se va a caer! ¡Esta, rosa! ¡Esta! ¡Y veré! ¡Esta lugar se vas a poder ir malar la Oz! ¡No va a tatilar! ¡No va a cumpir esa! ¡Y veré! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, la policía no hay que preocuparse de ser seguido. Vamos. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Muerte! ¡Ahí estás! ¡Infotable! ¡Infotable! ¡Muerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Estás bien? No, estoy bien. ¡Ashley! ¿Estás bien? Sí, estoy bien. ¡Suscríbete! No problem. ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Ashley! ¡Gracias! ¡Ahora vez! ¡No se abren! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Parece que tenemos que ser creativo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué fue eso? ¿Pueden mantener animales aquí o algo? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Look at all of this! ¡Suscríbete! 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 ¡Guata! Bete you could ring those gongs by shooting them. ¿Qué es lo usado para? Bueno, es solo una receta. Solo un par de uso para ello. ¿Qué es lo usado para? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que estás haciendo? No te piensas de probar esto a ti mismo. ¿Qué? Como si. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! 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 This should do the trick. ¡No! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete! No es malo, ¿verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ashley, vamos! ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. 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 No, no. No one. Be careful. No. 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 ¡Vamos! 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 No te preocupes de ella. No te preocupes de tu propia piel. ¡Polish, pequeño ladrón! ¡Temperance, niño! ¡Polish! ¡Polish! ¡Rust, ven! ¡Things se quedó mal! ¡Nos llevamos a la refugia dentro del castillo! ¡Polish, pequeño! ¡Rust! 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 ¡Muchas gracias por eso! ¡Suscríbete! 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 No es muy bueno. Esto es malo. ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¡Gloria a las plagas! ¿Está haciendo esto? ¡No! ¡No me preocupes! ¡Gloria a las plagas! ¡Felicidades! 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 ¡Gloria a las plagas! ¿Qué aconteceu? ¿Qué es lo que pasa? ¡Gracias! 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 No good. ¡Gracias! 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 ¡Nosmos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. La última persona que pensé que iba a ir aquí. Dios mío. Ah, gun rhymes with fun for a reason, stranger. Welcome. Got a selection of good things on sale, stranger. Thank you. This ain't a charity. Give that the care it deserves. Come back any time. Oh, dear Mr. Kennedy. You appear to have lost your companion. She said meeting you once was enough. How convenient, as I was growing tired of the part of Dutch. And a bleeding game of ours includes the last fight. Oh, you were expecting me. Excuse me. Okay. ¡Suscríbete! 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 Ok, creo que veo que funciona así. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Pero no, no, no! ¡Gracias! ¡No, no, no, no! ¡S inc Chevrolero! ¡Suscríbete! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Out of the way! ¡Shit! ¡Maldita la pasada! ¡Maldita la pasada! ¡Gate looks sturdy! ¡Gotta break through it somehow! ¡Maldita la pasada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo creer ese hombre. Él está en problemas. No podemos simplemente dejarlo, ¿verdad? No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡No! ¡Punch. ¡Date. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No good. ¡Suscríbete al canal! There's a symbol on the wall. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hey, Leon, there's some armor. Bet you can use it like a bulletproof vest. A little old-fashioned for my taste. No, no, no. Creo que te parece muy dashing. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No te vas a matar ahora! ¡Suscríbete al canal! 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 León! Parece que hemos descubrimos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Solo los dos! ¡Solo! ¡Leon! ¡The other side! ¡Fuck! ¡That don't feel so! ¡No! 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 ¡Rio! ¡He's back! ¡No! 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 ¡Bien, Ashley! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Bien, Ashley! ¿Estás bien? Sí, gracias. ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Leon! ¡The stairs! ¡Stay back! ¡Muarte! ¡Run! ¡NOW! ¡Suscríbete al canal! 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 o algo. ¿Qué es? ¿Qué es? No way. 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 I'll make it. No way. 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 Welcome. No way. 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 Yeah. No way. No way. Yeah. No way. 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 Next. No way. 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 There's the clock. No way. 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 Ashley. No way. 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 Ashley. No way. 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 Welcome. No way. 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 Yeah. No way. 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 Don't get yourself. No way. Leon. No way. 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 Ashley. No way. No way. No way. No way. Leon. Go. No way. Ashley. No way. 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 God damn it. No way. 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 Yeah. No way. 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 Yeah. No way. 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 No way.